Aunque en esta vida no tengo riqueza Sé que allá en la gloria tengo una mansión Cual alma perdida entre la pobreza De mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Gracias Dios Por tanto Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeado Y de tentación Pero aquí a mi lado Viene consolando Mi bendito Cristo En la turbación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Gracias.